Hola, hola, qué gusto tan grande encontrarte nuevamente en estos espacios que hemos diseñado para ti, para desde el International Coaching Group ICG, como escuela de coaching, compartir contigo herramientas efectivas que te permitan crear la vida que quieres, disfrutar una vida de plenitud, de gozo, de logro, de darle vida a tu potencial y darle vida a tus sueños. Para eso estamos acá, mi nombre es Karen Vega, tengo el gran gusto de elegir esta escuela de coaching. ¿Y qué tema quiero compartir contigo hoy? Es bien interesante que en el desarrollo del ser humano, y si has compartido con nosotros en estos espacios, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook o en nuestra página como tal, hemos hablado mucho de cómo el ser humano para aprovechar el máximo de su potencial, para tener una vida de verdadero bienestar y plenitud, necesita verse a sí mismo como un ser integral. Cada uno de nosotros necesita verse a sí mismo como un ser integral. En mucho el desarrollo humano se ha separado al ser humano. Se ha visto, ah bueno, la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con lo mental, emocional, el comportamiento va aquí. La parte de anatomía del ser humano va por este lado. Y hay un componente que se habla, pero hay muchas versiones encontradas, hay muchos tabús, hay muchos mitos, que es esa parte espiritual. Entonces es para muchos o se ha dejado en el terreno de la religión, o se ha dejado en el terreno de la nueva era. Y eso ha sido uno de los grandes obstáculos al crecimiento y a una experiencia de bienestar del ser humano, que se vea al ser, que nos vamos a nosotros como seres independientes, porque así no funcionamos. Nosotros funcionamos como seres integrales. Y en especial es muy limitante, y por eso es tan importante recortarlo constantemente, porque el 99% de nosotros tenemos un altísimo nivel de condicionamiento para ver esa parte espiritual, que es una parte esencial nuestra, para verla de una manera limitante, para verla a través de una serie de creencias, para verla a través de una serie de reglas, de supuestos, que lo que hacen es generar un sentido de separación, que lo que hacen es que se genera una dinámica muy limitante con respecto a ese aspecto nuestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de no tener en cuenta, por ejemplo, este aspecto, o aún peor, o el tenerlo en cuenta pero de manera limitante, es decir, de el no vernos como que somos eso en acción, sino el verlo como que estamos separados, o eso es superior a nosotros, o que hay una serie de reglas a seguir y si no la seguimos, entonces, bueno. Cuando no tenemos esa sinergia con ese aspecto, funcionamos como un celular cuando se está quedando sin batería. Cuando intentamos manejar y generar lo que queremos en nuestra vida, en nuestros sueños, lo que queremos en cuanto a bienestar y demás, solamente a través de nuestro esfuerzo personal, solamente a través de nuestras capacidades, por ejemplo, intelectuales, o a nuestra fuerza de voluntad, parecemos como cuando un celular se queda a batería y no tiene donde recargarse. Los recursos que tenemos son fabulosos, el ser humano es fabuloso en su capacidad intelectual, en su fuerza de voluntad y demás. Pero eso es limitado. Y además nos lleva a estar estancados en cierto nivel de crecimiento, porque hasta ahí podemos llegar con nuestras fuerzas. Y este tema a veces se vuelve muy complejo de explorar, porque como te decía, hay tantos tabús y tantos temas para algunas personas que tienen una relación de resistencia con los conceptos religiosos, entonces es a mí no me hables de eso, yo no quiero saber de eso, o eso no es profesional, o eso no es realmente científico, entonces hay un rechazo. O las personas que tienen mucha presencia de temas de algunas religiones en su vida, entonces lo ven como un tema de miedo, de temor, de tengo que hacer esto y de muy basado en el concepto de yo no merezco, yo tengo que agradar, tengo que agraciarme con, y bueno. Entonces es bien interesante, fíjate que encontraba una frase hace unos días de... una frase que no lograba encontrar quien la decía, pero algo que significaba mucho en mi vida también, porque yo crecí en un ambiente donde había una concepción de ese algo más, ese algo más de lo personal, pero supremamente reglamentado y donde yo no era parte de eso, yo era un ser de alguna forma inferior, de alguna forma defectuoso, había nacido con un pecado original, había nacido con una gran cantidad de concepciones erróneas que se volvían muy limitantes, porque ya no funcionaba como al unísono, ya no funcionábamos en sincronía, ya no era parte de mí, era algo que otra tarea más que yo tenía que hacer bien para. Y encontré esta frase que me acuerdo que hace varios años tuvo un impacto en mí, era el estrés, la estoy traduciendo en voz alta, el estrés perpetuo y el estado interno de caos de una vida que no tiene en cuenta el poder espiritual, causa innumerables problemas, desgastes, conflictos a nivel psicológico y a nivel físico, incluso accidentes, incluso condiciones como en algunos casos que llevan a la depresión, a la adicción, a la enfermedad, a la insatisfacción, etcétera. Y dice acá también, una de las peores consecuencias de una vida desconectada de este aspecto, es que perdemos contacto con ese profundo sentido personal de creatividad que es ese destello del espíritu en acción. Y si nos visitas por primera vez en este espacio, me encantaría recomendarte que veas varios episodios que hemos hablado de lo universal y del poder de aquello que trasciende lo personal en nuestras vidas. Porque esto, lo que quiero compartir hoy contigo es ese recordatorio de, como por ejemplo cuando sabemos nuestro celular, que hay algo que está construido en su sistema que le permita que cuando entra en contacto con, en este caso el cargador, se recargue, encuentra esa energía ilimitada, en la que puede descansar sabiendo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo con estos recursos, pero no estoy solo, no estoy sola. Yo hago parte, yo soy ese algo más. ¿Sí? Y soy ese algo más sin reglas, sin condicionamientos, soy ese algo más. Y es un tema que nunca sobra, este recordatorio de, ok, cuando entramos en esos momentos en que nos encontramos como con una pared, ya sea por las circunstancias, por nuestros estados internos, o como te digo, por un reto o algo, es, ok, ¿cómo puedo recobrar ese sentido de lo que soy a nivel esencial siendo Dios un universo en acción? ¿Cómo puedo recordar eso que ya soy? Nada más el dirigir nuestra atención a ello, habla como esto de, es como si volviésemos a conectar, como si volviésemos a entrar en contacto con ese aspecto tan esencial y tan poderoso de lo que ya somos. Es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo, pero puedo confiar, y no puedo confiar simplemente por fe, sino puedo confiar porque tiene sentido que no estamos, que no somos seres separados, solos, víctimas. No, tiene sentido el, no podemos ser algo diferente a Dios o el universo en acción. Puede ser que no entendamos la situación, puede ser que nuestras capacidades personales se vean sobresaturadas con lo que está ocurriendo, pero el darnos el espacio de, déjame recordar lo que soy, y ese saber de, tú no eres, tú como ves ese celular suelto, no te vas a quedar sin batería y vas a colapsar. No, hay algo que es como si te estuvieses conectando a esa energía universal, no porque tengas que conectarte, porque nunca has estado desconectada, es la experiencia de estar en desconexión, viene desde, tengo tantos pensamientos, tengo tanta costumbre, tengo un modo de operación tan acostumbrado a no notar eso otro, que lo único que se necesita es recordar lo que eres. Es como cuando uno se ha acostumbrado, y esto me impactó una vez que, creo que fue una campaña de Dove, el jabón, que le decían a, era un experimento social, algo como le pedían a las mujeres que se describieran ante un dibujante, esas personas que los usan en los departamentos de policía para que las personas describan a alguien y ellos lo dibujan. Y las mujeres, o muchas de las mujeres que se describían, se describían de tal manera que cuando el personaje les mostraba lo que habían dicho, se veían, en muchos de los casos, terribles, muy diferentes a lo que eran. No porque eso era lo que eran, sino porque era su concepción, todas esas ideas y demás que habían dado, por cierto, acerca de ellas. Entonces, sucede lo mismo en esto, y es que estamos acostumbrados a ver nuestra vida, a vernos a nosotros mismos a través del filtro de esas creencias limitantes que hacen que no nos veamos realmente en ese espejo que puede dejarnos ver lo que eres, lo que somos, no lo que tienes que llegar a ser, no lo que tienes que aspirar a ser, no aquello que te vas a ganar, sí, no, lo que ya eres. Es mirarte al espejo y reconocer, yo soy Dios en acción, soy Universo en acción. Y el soltar y decir, en esta situación, ¿qué implica esto? En este momento a momento, ¿qué implica esto? Y notar que cualquier otra reacción es simplemente una costumbre de dar por cierta una idea. Me encantaría dejarte con esa invitación, porque si hay algo poderoso en nuestra vida es poder notar esto en acción. Ahora, si encuentras esto útil, si lo encuentras de valor, qué bueno que puedas pensar en alguien en tu vida que digas, ¿sabes qué? Voy a compartir este video con esta persona, voy a compartir este video en mis redes sociales, porque entre más de nosotros estemos hablando de esto, estemos notando esto, estemos dirigiendo nuestra atención a esto, más fácil va a ser cambiar el mundo, estamos hablando el mismo idioma, estamos despertando ante nuestro verdadero poder. Entonces, gracias por compartirlo, gracias por estar acá, y déjame tu comentario. ¿Tiene sentido? Déjame saber que estuviste acá. No me dejes sola en la conversación. Déjame saber, estuve acá, me gustó, no me gustó, me pareció útil, me pareció valioso. Déjame saber. Te leemos. Y para nosotros es de gran orgullo y gran satisfacción saber que estuviste acá. O sea que déjanos tu comentario, por favor. Y nos encontramos muy muy pronto. Todos los miembros ICG, gracias por hacer este espacio algo posible. Cuídate mucho. Chao.